Hola a todos os voy a compartir la forma en que yo guardo mis sellos y os voy a enseñar a hacerlo, es muy sencillito solo necesitaréis la Fuse, unas fundas de plástico estas son de un bazar, me sirven perfectamente y los sellos, yo me he preparado aquí un par de cartones para hacer las separaciones, ahora veréis como lo hago y simplemente con el cúter vale, vamos a ello muy facilito me he cogido ya una funda de estas y lo que voy a hacer es sacar los sellos de sus envoltorios los he estado guardando la mayoría con esto donde se ve que paques y la marca y todo pero la verdad es que me molesta más que la ayuda que me da así que me parece que esta vez los voy a guardar sin total, yo sé que los he comprado yo sé que son originales, hay que apoyar el scrap original vale, sobre todo el nacional simplemente voy quitándolos y me los voy a ir poniendo como me parezca más o menos los tenía separados bueno, ahora os enseñaré como tengo yo el organizador pero es que al final bueno, haré un poquito más o menos pero tampoco me afecta demasiado vale, sobre todo si lo que tengo separado son pues dibujos frases lo que es de navidad o lo que es para hacer fondos vale, por ejemplo estas de palabrita de mi entopía que tengo otros dos o tres pues más o menos intentar ponerlo junto pero claro, ahora que ya lo tengo organizado pues bueno, voy a hacer un poco lo que me parezca vale, evidentemente todos estos no me van a caber en una sola funda entonces usaré dos lo que voy a hacer es separar un poco por modelo por estilo digamos, vale frases aquí tengo estas frases voy colocando más o menos como me parezca esto es vale, esto no entiendo por qué me viene el cuadrado pero esto está en diagonal vale, entonces lo que voy a hacer para poder almacenarlo así le voy a cortar simplemente las puntas a ojo totalmente tampoco pasa nada porque es un plástico vale, así lo podré poner aquí y me cabará en este huequito esto ya veis, eh es ir probando cómo os va a quedar mejor cómo le vais a sacar más partido a la hoja entera bueno, este no me cabe en ningún sitio así que lo voy a dejar apartado y ahora me gustaría ponerlos juntos vale lo voy a poner así no, lo voy a dejar así simplemente, vale aquí no voy a poner nada por si algún día pues tengo otro sello que sea del estilo lo voy a poner aquí estos dos son dibujos porque los pongo aquí porque estas frasecitas me van a ir para acá para ponerlas vale entonces es muy cutre y lo que vosotros queráis pero funciona vale simplemente cojo rotuladorcito es una punta muy finita de estos permanentes y voy a hacerme unas marquitas para saber dónde empiezan y terminan mis sellos vale y ya está y no hago nada más esto lo voy a subir un poco vale más o menos así que luego me va a dar igual si estas marcas se ven porque total esto es para mí así que no necesito que sea perfecto para nada vale esto lo dejaré por aquí y ya lo le haremos otra fundita aparte vale lo primero que hay que hacer a ver porque yo con la Fuse era un poco tonta vale la voy a poner a calentar veis que le he puesto la punta de ruedita tiene otra punta que es esta a ver si soy capaz de cogerla vale esta otra punta creo que sirve para cortar el papel o bueno el plástico este pero es que es un rollo luego tener que quitarla y ponerle la otra esperar a que la otra se caliente esta va a estar caliente a ver dónde la guardas a mí me parece un rollo entonces yo simplemente corto con el cúter y luego cierro con la Fuse vale mientras corto con el cúter la voy a dejar la Fuse aquí calentando tenéis que vigilar porque quema luego un montón vale entonces esto para saber cómo lo he dispuesto me lo pongo aquí a un ladito tal cual lo tengo así se abre así se abre en cada hueco lo que va este arriba aquí en este hueco que nos va a quedar bastante grande luego a las malas se puede partir cuando tengáis otra cosa o lo que sea vale los cortes van a ser siempre en horizontal en este caso vale porque es para guardar las cositas así pero voy a cerrar en vertical entonces para cerrar vais a necesitar una regla metálica para que no se os queme nada y aquí abajo yo siempre le pongo pues otra vez cartón no me importa nada vale entonces las marquitas que me he hecho en horizontal van a ser los cortes ¿por qué pongo el cartón? a ver yo os lo explico porque a mí me costó de pillarla al principio claro si yo corto así o sea así sin poner el cartón se me va a cortar también la hoja de atrás y no me interesa me interesa solo que se corte la de adelante y la de atrás sea entera que yo lo explico porque yo la lié ¿vale? venga pues vamos a empezar no voy a llegar hasta el extremo extremo voy a dejar un poquito de margen muy poquito ¿vale? para cortar también uso la regla esta y nada que casen más o menos ¿vale? veis que aquí súper recto no me ha quedado bueno no me importa demasiado vale me muevo el cartón hacia aquí y le pego otro corte vale y voy arriba y hago lo mismo más o menos por aquí ya veis que esto es nada es en un momento se hace todo en un pispás en una tarde te lo puedes hacer el organizador entero y ya está es como lo hice yo así que vale lo tengo todo cortadito ahora simplemente me tengo que esperar que la Fuse esté caliente para para ponerme a a cerrar los bolsillos ¿vale? ¿veis? se me ha hecho aquí un bolsillo por aquí pondré uno por aquí pondré el otro el otro aquí no me hace falta evidentemente porque ya está abierto pero sí cerraré para tener este hueco por si otro día pues me llega otro sello que puedo poner aquí mientras se calienta la Fuse os comento estas rayitas que yo le he hecho simplemente para marcar si os molestan mucho mira con la uña rascáis un poco y se van no hace falta rascar muchísimo bueno se va a ver un poco pero vaya que si os molesta mucho haciéndolo así es que se se borra y si no a las malas le podéis dar con un poquito de alcohol porque al ser permanentes tocan alcohol se va y de hecho mirad voy a probar algo con vosotras o vosotros me compré este rotulador es permanente pero no permanente ¿vale? entonces se supone que se borra a ver voy a hacer una prueba aquí supongo que tendré que dejarlo que se seque un poco a ver anda mira bueno está un poco pero si si anda pues mirad son de Faber-Castell tengo también en negro por ahí por aquí tenéis que mirar que ponga non permanent porque me venían en un pack con mira me venían estos tres este si que es permanente pero estos son no permanente bueno no entiendo entonces porque lleva la goma también pero mira ya lo sabemos vale vale esto parece que está ya caliente le pongo el cartón debajo y nada ir haciendo simplemente simplemente ir haciendo contar al poner el sello aquí contar de dejar un margencito veis que yo le he dejado un margencito para que tenga un poco de juego de entrar y salir porque esto cuando lo metamos dentro esto va a ganar volumen y al esto estar cosido nos puede petar es decir si está muy justo al querer meterle el volumen nos se nos puede separar vale que a mi me ha pasado en algunos pero bueno como esto es para mi no es para regalar ni nada pues a mi me da igual que pase eso pero que lo tengáis en cuenta vosotras vale paso la fuse ni muy rápido ni muy lento lo justo si veis que en algún sitio no se os ha cerrado bien volvemos a pasar la fuse pero sin levantarla porque así los dientes van a quedar en el mismo sitio exacto donde estaban antes y nos aseguramos de que no se nos rompa el plástico veis vale pues vamos a seguir pues lo voy a poner a cámara rápida porque si no esto va a ser un poco aburrido tengo ya todas las verticales y ahora pasamos a cerrar los sobres digamos vale lo tengo que cerrar por arriba y por abajo contar que esto al abrirse no lo puedo cerrar super pegadito vale le voy a dejar un par de milímetros de margen también si os interesa le podéis dejar un poquito más porque entonces el sobre claro dentro de la funda al final se va a mover un poco si le dejamos un poquito de margen aquí digamos que nos va a quedar como una sola pita que el sello se va a encajar aquí y no se nos va a salir porque si yo cierro por aquí veis lo que pasa que se abre el sello si os puede escapar vale a mi me pasan algunos ya veréis le tengo puesto un washi y ya está vale pues venga seguimos nada veis muy poquito un par de milímetros vale pues ya lo tendríamos vamos a comprobar que nos haya quedado bien directamente poniéndolo sobre los sellos aquí veis que me ha quedado muy alto lo que podemos hacer para no tener que abrirlo todo cada vez que queramos coger el sello es cerrarle por aquí creo que se lo voy a hacer calculo más o menos le voy a dejar también un pequeño margen vale pero lo voy a cerrar por aquí así no se me va a ir el sello hasta abajo del todo perdemos este trozo de papel de plástico pero bueno que tampoco que cuesta esto vale así el sello se me va a encajar aquí no se me va a ir hasta abajo del todo porque ya os digo por experiencia que luego es un rollazo tener que andar poniéndolo la mano hasta el final porque se te empiezan a despegar entonces vale vale ahí está bien vale ya tenemos una funda que os ha parecido aquí también podríamos cerrar y que sea más recto pero nunca sabemos si vamos a tener un sello súper pequeño que nos va a encajar en este hueco así que de momento lo dejo así vale veis lo vamos a hacer si os parece también con estos dos vale, listo desenchufamos la fios ya veis, esto se hace de nada y ya lo tenemos, entonces os enseño ahora como tengo yo organizado vale, voy a recoger un momento esto vale, a ver, pues yo lo tengo en este archivador, también lo compré en un mazar tengo otro igual para los troqués, bueno, ahora os enseño vale, mirad como lo tengo yo tengo aquí dibujitos varios, caballitos, mamá elefant veis, aquí tengo los papeles estos, pero es que al final al meter los sellos y sacarlos me molesta entonces no sé si van a durar mucho los papelitos estos porque veis que tampoco lo tengo en todos vale, aquí tengo un poco para la agenda cumpleaños, un abecedario más de agenda, los numeritos, nada, cositas varias aquí empiezan las frases aquí he puesto la que acabamos de hacer con estos dos, aquí hay más frases dibujitos varios estos troqueles los tengo aquí si os soy sincera porque muchas veces que uso este sello se me olvida que los tengo entonces prefiero tenerlos aquí que no en el otro organizador porque es que se me olvida o sea, veréis una tarjeta que he hecho que tengo que editar el vídeo que los recorto a mano porque se me olvida bueno tengo este, este también es nuevo no me habéis visto hacerlo porque esta funda ya la tenía vale, porque mamá elefant me gusta mucho y el tamaño de sus sellos es este así que ya me hice me la organicé ya solo tenía este pero bueno, pues ya le he puesto este vale, veis aquí son de navidad navidad verano y viajes estas son más de fondos vale, o las cenefas estas más abecedarios estos, si no me equivoco estos seguro que son de bazar este no lo sé y bueno como la calidad es así chepi chepi pues están aquí atrás tengo estos otros sellos que son así de talles varios estos también son de un bazar pero me gustan el de Lora que también era nuevo que me lo regalaron lo he puesto aquí porque tenía el huequito solo le he cortado aquí pero es que no me pegaba mucho con esto que son solo dibujos bueno, yo me organizo un poco así y luego tengo estos otros que estos son así también como para hacer sellos estos son más de amiga y princesa y no sé qué que también son de bueno, este es de un bazar este creo que lo compré en Abacus vale, entonces voy a colocar este veis que me queda súper justo pero si aprieto así me cae lo voy a poner alante de todo porque así siempre me acordaré de que esta funda está a medios es un poquito de engorro esto vale, pero bueno a mí no me... veis lo que os decía este se me escapa como este que sobresale ¿lo veis? pues este se me escapa nada, le he puesto un washi y así ya no se me cae y ya está se trata de de que esté seguro ahí a mí me da igual que sea bonito que sea feo me tiene que ser funcional ahora mismo lo es porque los tengo todos de un vistazo antes los tenía en una caja y... fatal, fatal, fatal vale, cierro se me ha quedado este aquí y ya está vale, si os parece ya seguimos con el mismo vídeo y os enseño en este otro organizador ya veis es del mismo estilo que el otro también es de un bazar aquí tengo carpetas para embosar en frío troqueles y stencils sí, creo que no tengo nada más de momento tengo poquito ya veis pero tengo aquí todos los que me he comprado que me gustaría organizarlos veis os enseño ya como está la carpeta de embos aquí tengo que vigilar porque claro son muy gorditas vale y... no me caben dos en uno entonces para que no estuvieran todos en esta parte del papel o todos en esta parte del papel he ido haciendo más o menos veis no sé si me explico este está pegadito a las anillas pero estos dos están pegaditos a la punta para que no me quedara aquí súper grueso y aquí súper fino estos están otra vez pegaditos a las anillas veis bueno este en este caso están los dos bueno más o menos vale aquí ya tengo me guardé aquí para tener medio organizados medio localizados los nuevos y les estoy poniendo un... un pedacito de... os lo diré de... imán de estos vale saco los que tengo nuevos tengo en los stencils como me caben como son muy finitos le tengo puesto uno por delante y uno por detrás no se ven mal a ver hay veces que me cuesta distinguir cuál es cuál por ejemplo estos pero hago así este veo que es el de no sé cómo se llama esto de navidad y por detrás veo que son las anclas pues bueno más o menos aquí hay corazones y atrás números aquí hay también corazoncitos y esto bueno más o menos ya os digo estos que los compré en un bazar no sé dónde está el otro por aquí creo bueno tengo el otro también tengo uno por delante y uno por detrás y aquí sí que les tengo puesto el papel este de craft digamos así es de una bolsa hay que verlo caro vale bueno sin más este como es tan grande lo he dejado solo porque algo aquí no sé si voy a poder encontrar o sea no sé si voy a comprar alguna vez algún bueno mira por cierto bueno ahora miraremos si aquí me va a poder caber algo entonces es una funda entera vale estos esto es lo mismo tengo uno por delante y uno por detrás aquí de navidad los tengo solos bueno lo mismo ya los uniré los juntaré todos en los pondré cada dos este que me lo regalaron no sé qué pasará con él porque no me gusta nada tengo este del caballo este me ocupa en la hoja entera así que nada toda la hoja para él porque además me gusta tanto verlo vale entonces lo que tengo son ya estos otros stencils y tengo otros stencils más también para hacerles esto que los voy a buscar vale el otro que os comentaba es este otro stencil que si os digo la verdad no me acuerdo de dónde salió bueno vale pues está aquí no me acuerdo si me lo compré si me lo regalaron en algún sitio no lo sé no lo sé no lo sé bueno este lo mismo es tan grande que le voy a dedicar una hoja entera para él solo ya está y estaba valorando es que no sé si lo veis son cuatro distintos vale entonces estaba valorando si cortarlo porque no creo que nunca lo vaya a usar todo entero pero bueno en el momento que me haga falta si veo que se me es muy incómodo o sea si se me hace muy incómodo usar este teniendo todo el resto aquí pues lo mismo si lo corto y voy a organizar esto ahora empezaremos si os parece por los troqueles al tener ya esta hoja a mitad la voy a usar vale simplemente la saco de aquí y y le voy a ir buscando huequitos es lo mismo que hemos hecho con los sellos vale le voy a ir buscando huequitos mira este por ejemplo aquí que tengo este hueco lo mismo aquí me caben pues un par de estos y me va a dar igual ponerlos separados en las hojas porque no no tengo mayor problema vale voy a ver más o menos voy a coger la medida a ver si soy capaz de despegar esto vale me cabría por ejemplo a ver vale este grande no me cabe vale pero lo mismo me caben los pequeños y si no bueno y si no lo dejo para cuando tenga algo así parecido de muchos de estos que por cierto aquí tengo este por ahí perdido vale ya está veis super cómodo bueno para mi por lo menos es super cómodo no sé si se lo vi a alguien esta forma de organizar sinceramente no lo sé no me acuerdo ni idea si se lo vi a alguien y no me acuerdo que me perdone porque esto lo vi en los inicios en mis inicios en el scrap si es que lo vi es que ni me acuerdo yo sé que cuando me compré la Fuse me vino la idea a la cabeza y pensé mira que fácil y ya está no sé vale en el otro vídeo del haul si no lo has visto te lo dejaré por ahí vale os dije que me compré estos porque tengo también los números veis son de la misma marca son iguales mini dais de estos entonces voy a intentar el abecedario que me quepa aquí ¿cómo lo voy a hacer? yo tengo estas planchas de imán vale realmente vienen en algo así en algo así bueno tengo unas cuantas bueno más o menos vale lámina de imán adhesiva puede ser adhesiva o no adhesiva me da igual yo no necesito que sea adhesiva pero bueno como tengo estos por ahí que me sobraron voy a aprovecharlos entonces mido más o menos ya sabéis que yo no mido demasiado me he marcado de este hueco como me cabría la lámina de imán sobre todo tenéis que vigilar que no no pegaros mucho aquí al calcular el espacio porque como esto gana volumen se os va a despegar entonces le he dejado un poquito de margen de un lado del otro y me echo unas marquitas vale voy a ver si me caben todas las letras del emecedario en este hueco porque me gustaría para así que quedara cuadrado cerradito vale probaré que sí genial que no me inventaré otra cosa no pasa nada entonces voy a ir haciendo vale voy a ir y vuelvo con el resultado mejor bueno me van a caber ahí apretujadas y más o menos voy a cortar y vamos a probar simplemente lo corto yo con unas tijeras ya veis estas tijeras que si me seguís en insta veis que estoy encantadas con ellas las uso un mundo y las colocamos a ver lo malo de estos troqueres que son negros y la lámina de imán también es oscura pero bueno se ven no sé si lo estaréis apreciando en cámara pero me cabría perfectamente lo que si le voy a subir un poco vale porque si os fijáis esto cuando lo pongo adentro veis me queda justo aquí a ras del otro y no quiero arriesgarme a cortar justo por aquí que se me vayan saliendo entonces le subiré nada un pelín lo voy a hacer ya igual 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 que hemos hecho con los sellitos voy a usar todo ahora 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 tenía la fios desconectada bueno aquí ya sabremos más o menos donde nos van a ir todos estos entonces voy a buscar hueco para estos dos este estaría bien que me cupiera aquí pero no me cabe este tampoco bueno los puedo poner así vale igual que tengo estos otros largos y en este hueco pues aprovecharé a ponerle los tags estos por ejemplo veis esto se queda ahora pegajoso sin más vale aquí me cabrían estos dos le voy a ir ahora buscando huequito a los demás esta misma disposición que traen que vienen estos dentro de este lo puedo guardar igual o sea me va a dar me va a venir genial para no desperdiciar mucho imán porque si no todo esto fijaros todo lo que desperdicio entonces aquí mismo le voy a poner los que ya traía así a ver este dentro de este si este me caberá bien dentro de este incluso este este creo que me va a ir mejor porque es más pequeño si así no tengo demasiada presión y estos otros por aquí vale pues volvemos a lo que hemos hecho antes me cojo mi rotu y me marco vamos a ver nada más o menos eh no ningún estrés estos para que no me queden tan abajo los voy a levantar un poco aquí no me cabe nada porque veis que es un hueco muy pequeño entonces lo cerraré por aquí los voy a guardar juntos no me importa porque no no me van a dar demasiado problema vale y ya está este quizá lo levanto un poco ahí bueno más o menos es cutre de la leche pero oye funciona es lo que a mí me importa eh los voy a sacar lo que os había dicho antes yo me lo dejo colocadito para así para saber cómo los había organizado y luego no tener que romperme la cabeza de cómo iba cómo iba cómo iba bueno esto iba al lado y esto va todo enterito aquí vale a ver si la fuse está ya caliente vale todavía no pues me pongo a hacer los cortecitos primero los cortes en horizontal en este caso lo que me ha me pongo lo que me pongo que me pongo pongo hasta lo que me pongo es que me pongo al que me pongo Estos pasáis una tardecita Cogiéndole cariño a la Fios Y entretenidas Y lavar de bien Nada, si ya os digo Es un ratín Es dedicarle a un ratín Pero no No se tarda nada Ahora supongo que la Fios Estará ya medio calentita Entonces vamos a probar Vale, parece que todavía le falta un poco Todavía le falta un poco Esto que hago yo es para saber si está caliente Pero no la toco, eh O sea, no os vuelváis locas ¿Veis que todavía le falta un poco? No se está cerrando bien Me voy a esperar un poquito Mientras Podemos ir poniendo Los Los imanes a esto Vale, tengo este que me había sobrado también Pues a ver si Me cabe este Perfecto, pues nada Corto así Un poco Pim pam Estaría bien que le pongáis el imán Antes de Hacer los sobres Porque a lo mejor ahora me he pasado de imán Me explico A lo mejor es demasiado grande Bueno, no creo Porque en este caso Es pequeño Pero Pero me podría haber pasado Perfectamente Esta punta la puedo cortar Porque no la voy a usar De masa pequeña Y nada Es ir haciendo Tampoco Yo no me estreso para nada Si me queda bien Bien Si me queda mal Pues bueno Ya lo repetiré En algún otro momento O no O lo mismo Me da igual Y lo dejo tal como está No me No me rompo demasiado la cabeza Con este tema Porque Yo lo que necesito Es que esto me funcione Y ya Y no me importa Que sea bonito O que sea feo ¿Veis? Aprovecho Hasta el último Torrecito Torrecito Es que ya No sé hablar Señoras y señores Vale Vamos a comprobar Me faltarían solo estos Pero voy a comprobar A ver si ahora ya Está caliente Porque tampoco nos interesa Que esté demasiado Caliente Vale Ahora ya sí Tenéis que vigilarlo No sé si os habéis fijado ¿Vale? Pero aquí Se me ha quedado un poco levantado Y he tocado con la fios al lado ¿Veis? Y el plástico se me ha quemado Nada Es nada ¿Eh? Pero Si os pasa demasiado Se os puede Se os puede romper Todo el plástico Entonces hay que vigilar Simplemente un poquito Vale Y nada Vamos haciendo Acordaros de dejar Un par de milímetros De nada También por este tema ¿Eh? De no quemar La solapa Nos interesa Que la solapa Este bien Para que Cuando metamos El sello Cada vez que usemos Bueno el sello O el troquel En este caso Cada vez que queramos Ponerlo por dentro Si el sobre Está roto Nos va a dar Un poquito por saco ¿Vale? Se nos puede Enganchar Puede provocar Que se nos Desenganche Esto Y se nos Caiga Bueno Por evitarnos Tiempo Nada Que si Son unos segundos Se te cae un troquel Lo vuelves a pegar Oye Pero estos segundos Son valiosos ¿Eh? Vale Más menos Y por aquí Acordaros Que le he hecho Más arriba Para que no se me vaya Demasiado Para abajo Y Aquí también Lo voy a cerrar ¿Vale? Pasamos a los verticales Yo prefiero hacerlo así ¿Vale? Primero los horizontales Luego los verticales Porque así sé seguro Donde termina La separación Por decirlo así Pero lo podéis hacer Como prefiráis Lo que no os recomiendo Es estar girando Pues ahora un vertical Ahora un horizontal Ahora vuelvo al vertical Por el tiempo Más que nada Porque andar dándole vueltas al asunto Tampoco Es necesario Aquí se me ha quedado un huequito En el que No me va a caber nada evidentemente Nada lo cierro Y ya está Tantas pascuas Y me falta cerrar Estos dos de aquí Vale Vale Ya está Ahora sí desenchufo la fuse Porque Ah no No desenchufo la fuse Vale pues ya está Ponemos Ahora lo he desmontado todo No me acuerdo como iba Pero más o menos Este va aquí Este va Aquí Los círculos Me ha quedado un poquito grande Esta lámina de imán Bueno Vale Aquí veis Al haber tantas cosas Tan chiquitinas Aquí sí que Puede ser que os dé Algún problema Pero bueno Nada Ya veis Nada que no se pueda solucionar Simplemente Si no queréis Que se os desordene Un poquito de cuidado Y ya está Le voy a poner Las láminas De imán A esto Y ya estamos Vale Pues así ha quedado Finalmente Veis que aquí me quedan Unos huequitos Pues mira Si alguna vez me hago Con algún troquel así Chiquitín Me pueden caber aquí O no O lo dejo así Que tampoco me molesta Ahora por último Voy a hacer La Los stencils Lo voy a hacer Y os enseño Como ha quedado Porque realmente Es lo mismo Pero no le voy a poner Imán Evidentemente Simplemente voy a Calcular más o menos Como me caben Y ya está Nos vemos Al acabar Os enseño Como me ha quedado Vale Pues así es como han quedado Veis que las he puesto He puesto los stencils Tirando para aquí Porque la hoja de detrás Y la hoja de antes Están más pegaditos A las anillas Vale Y este otro igual Lo he hecho hacia afuera Vale Dejando esta zona más libre Para que me quede todo Muy igualado Vale Y lo mismo Esto No lo habíais visto Pero bueno Es la parte de esto Aquí ya habéis visto Lo que he hecho Y nada Simplemente Aquí me falta uno Que no sé dónde está Pero bueno Los de navidad Los he juntado Los he puesto de dos en dos Al final El que había aquí atrás Lo he quitado Lo he puesto solo Porque ese sello Creo que No sé Lo voy a vender O algo Así que si alguien Está interesado En Ahí este sello Este stencil Si alguien está interesado En este stencil Que me escriba aquí abajo Porque Me voy a deshacer de él Y ya está Así es como ha quedado Tengo también Que no os lo he dicho Tengo también unos sellos De madera Pero los tengo en una cajita Simplemente Y Ya está ¿Veis? No me ocupa mucho Este todavía Lo tengo Lo tengo bastante vacío Si veo que se me llena mucho El de los sellos Porque evidentemente Ocupa mucho más Nada La mitad los traeré aquí Quizá los que son más de bazar O los que uso menos O incluso Puede ser los de fondos Porque me van a servir Con los Bueno Con los stencil Sería también más o menos Como para hacer fondos ¿No? Podríamos llamarle así Y Eso me los repartiré Pero bueno Solo Quería comentaros esto Espero que os haya gustado Espero que Con esto aprendáis A cogerle un poquito De cariño A la Fuse Porque Sé que muchas de vosotras Le tenéis un poquito De tierrio Y ya está Yo me inicié En la Fuse Haciendo esto Y ahora ya Nos conocemos Somos súper amigas Nada Dejadme por comentarios Si os ha gustado Como lo tenéis Vosotros organizado Porque puede ser que Me deis una súper idea Y lo cambie todo Ahora mismo Si que hay gente Que dice que Con los imanes Luego esto pesa mucho Esta no me pesa nada Porque Bueno Ya veis Tengo muy poquitos Pero Quién sabe Si me dais una idea mejor Espero vuestros comentarios Si os ha gustado Darle un like Y no olvidéis Activar la campanita ¿Vale? Para que os avise No sabemos Cuando vamos a subir vídeos O sea que Esto es sorpresa total Si Tendéis activadas Las notificaciones Puede ser Que os avise Facebook Youtube En teoría Os tiene que avisar Así que nada Nos vemos por aquí Espero que os haya gustado Un besito